Un joven fue lesionado de un balazo en una pierna por unos desconocidos, mismos que enseguida huyeron a una motocicleta, se supo en la labor reporteril. El hecho fue la tarde de este martes en la calle Quintana Roo de la colonia Leandro Valle de la tenencia de Guacamayas, perteneciente a este municipio de Lázaro Cárdenas. Del herido se omite su identidad por obvias razones, quien al momento de ser agredido estaba con unas amigas. El muchacho no requirió ser trasladado a un oso comio. Policías militares buscaron a los atacantes, sin embargo, no los hallaron.